Y hablemos de los rojos de paso, Walter, porque Municipal continúa preparándose para este partido. Pareciera ser que hay novedades en el regreso de algunos futbolistas. Se menciona que en un alto porcentaje, Alejandro Galindo está recuperado y podría ir por lo menos a la banca. Si va a la banca, está para jugar unos minutos, ¿no? Sí, por lo menos. Mira, hay buenas noticias en el equipo de Municipal, creo, de cara a ese partido el próximo domingo. Lo primero, después del entrenamiento de hoy, no hubo ninguna molestia para Pedro Altán. Ayer hablábamos de que Altán iba a salir a la banca seguro. Hoy ya se puede pensar en que Altán puede ser titular junto a Muñoz, seguramente en el medio campo para la ofensiva de Municipal. Esa es una buena noticia porque Altán lo ha venido haciendo muy bien. El último partido en el que estuvo fue el que tuvo la selección guatemalteca... Bueno, perdón, el que tuvo Municipal allá en los Estados Unidos enfrentando a comunicaciones y le fue bastante bien. Así que esa es una buena noticia. Podría estar Pedro Altán como titular. Lo de Alejandro Galindo que podría salir a la banca. Esa también es una buena noticia. Al igual que Esteban García Milton que terminó el entreno sobre superficie sintética. Porque Municipal se está entrenando sobre esa superficie y no hubo ningún inconveniente para él. Bueno, habrá que ver cómo Sebastián Bini empieza a delinear a partir de este viernes la alineación que va a tener el equipo Escarlata para el clásico que se juega el próximo...